Que también trae aspiraciones políticas, otra vez es Martín, con esta cabalgata pensará que va en caballo de Hacienda. No, yo creo que muy difícil, yo creo que ahí, pues él tendrá la decisión que va a tomar, yo lo que les puedo decir es que nosotros estamos concentrados, él ya cumple una etapa, pues buena o mala, cada quien lo podrá decidir, los ciudadanos. Usted lo que me dice es que Martín no volverá a ser candidato. No, yo no creo que vaya a ser candidato, digo, yo creo que es un tema, pues él hizo un trabajo bueno o malo, la ciudad no lo cedirá, eso no fue un tema del diálogo ni la plática para nada en los eventos, y bueno, ya cada quien tomará la decisión, o si él tomó una decisión o no, pero por lo que a mí respecta, esa es mi opinión. ¿Puede decir que si el partido no lo manda? Sí, no, pues claro, así, a final de cuentas. Claro que sí, siempre hay que aspirar, yo creo que quien diga que no, pues haría mintiendo, hay que estar muy al pendiente de qué es lo que, pues dice la ciudadana y los sectores, la verdad es que va a ser un proceso muy importante, recordemos que viene a la par el tema del 2024, verdaderamente va a ser un proceso muy importante en el que debemos tener una participación y un compromiso, yo insisto, yo en el tema del campo prácticamente han difuminado, han prácticamente liquidado todos los subsidios y los apoyos, incluyendo justamente el tema de una banca que prácticamente con ese era un apalancamiento muy fuerte para todo el país, estamos hablando de cientos de millones de pesos y la verdad es que sí es muy importante replantear los temas y hay que participar ya sea de candidato o de otra manera, pero esto no se puede quedar así, este país debe de cambiar y nosotros vamos a hacer nuestra chamba y nuestro trabajo desde donde nos toca. Nosotros en lo particular, yo insisto, el tema de la agenda legislativa, el tema de lo que viene es muy importante, el 2024 no lo debemos dejar pasar, recordemos que inclusive ha habido ya, pues, algunas declaraciones prácticamente del Ejecutivo Federal en donde, pues, vienen con el plan C y vienen con la cargada para poder lograr la mayoría absoluta en el Congreso, yo creo que eso no es sano, no es bueno, una y la otra es, ahí están los resultados, yo insisto en el tema del campo, vengo de un distrito rural que es el Distrito 1, los productores hoy en día, pues, están muy preocupados por la situación del campo y que desgraciadamente prácticamente, pues, no hay subsidios ceros y si le sumamos justamente el tema de Financiera Nacional de Desarrollo, es algo que nos preocupa bastante.